Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. P. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. El vínculo entre The Methods de Mir y Kahn Yaman sigue siendo un tema recurrente tanto en los medios como entre sus seguidores. A pesar de que han pasado varios años desde que ambos actores compartieron pantalla en la popular serie turca, Erkenzi Kus, las especulaciones sobre su relación sentimental parecen no tener fin. Este misterioso vínculo que han mantenido desde entonces ha dado lugar a constantes acusaciones de amor, a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado nunca una relación fuera de lo profesional. La química innegable que Demet y Kahn mostraron en la serie fue, sin duda, una de las claves del éxito de Erkenzi Kus. La intensidad de las escenas románticas entre los personajes de Sanem y Kahn capturó la atención del público de inmediato, y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre lo real que parecían sus interacciones. Desde el principio, los seguidores de la serie comenzaron a especular que la conexión entre los actores iba más allá de la ficción y que, de alguna manera, lo que mostraban en pantalla reflejaba sus sentimientos en la vida real. Los rumores sobre un posible romance entre Demet y Kahn no se hicieron esperar. Durante el rodaje de la serie, muchas fueron las ocasiones en que se vio a los actores compartiendo momentos fuera del set, lo que sólo alimentó las especulaciones. A pesar de esto, ambos siempre mantuvieron una postura discreta, evitando hablar directamente sobre el tema. En varias entrevistas, tanto Demet como Kahn expresaron su respeto mutuo y destacaron lo bien que se llevaban como compañeros de trabajo, pero siempre negaron rotundamente que hubiera algo más entre ellos. Sin embargo, a lo largo de los años, el interés del público por su relación no ha disminuido. Incluso después de que cada uno siguiera adelante con sus respectivos proyectos profesionales, las acusaciones de amor no han dejado de surgir. Cada gesto, comentario o interacción entre ellos es analizado minuciosamente por los seguidores, quienes intentan encontrar pistas que confirmen sus sospechas de una relación romántica. Las redes sociales siguen siendo un hervidero de teorías sobre la supuesta pareja, y cada vez que Demet o Kahn publican algo que parece estar relacionado con el otro, las especulaciones se disparan. Uno de los episodios más recientes que reavivó estos rumores fue una entrevista en la que Kahn Yaman habló abiertamente sobre la química que compartió con Demet en Ertienzikus. En sus declaraciones, Yaman no sólo destacó la profesionalidad de su compañera de reparto, sino que también dejó entrever que su conexión era tan real fuera de cámaras como lo era dentro del set. Aunque nunca mencionó explícitamente una relación amorosa, sus palabras fueron suficientes para que muchos interpretaran que entre ellos existió algo más que una simple amistad. Por su parte, Demet Ozdemir ha seguido una línea similar de discreción. En varias entrevistas, la actriz ha sido cuestionada sobre su relación con Kahn Yaman, pero siempre ha mantenido una postura neutral, destacando su respeto y cariño por él como colega, pero sin confirmar ni desmentir los rumores sobre un posible romance. Sin embargo, cada vez que Demet publica una foto o un comentario en redes sociales que pueda interpretarse como una referencia a su tiempo con Yaman, los seguidores no tardan en avivar las llamas del rumor. A pesar de los esfuerzos de ambos actores por mantener su vida personal alejada del escrutinio público, las especulaciones no han cesado. De hecho, algunos seguidores han llegado a analizar pequeños detalles en sus interacciones en redes sociales, sugiriendo que ambos todavía mantienen una relación cercana, aunque de manera discreta. Estos detalles, como los «me gusta» en publicaciones específicas o los comentarios ambiguos, han llevado a muchos a creer que Demet y Kahn siguen estando conectados de una manera especial. A lo largo de los años, Demet Ozdemir ha sido vinculada con otros hombres en la industria del entretenimiento, pero ninguna relación ha capturado tanto la atención mediática como su supuesto romance con Kahn Yaman. Incluso cuando la actriz ha intentado aclarar su situación sentimental o ha sido vista con otras parejas, los rumores sobre Kahn siempre resurgen de alguna manera. La idea de que ambos actores están destinados a estar juntos parece estar profundamente arraigada en el imaginario de sus seguidores, quienes no dejan de soñar con una relación entre ellos. Uno de los factores que ha contribuido a mantener vivo este misterio es la falta de una declaración definitiva por parte de los actores. Aunque han negado los rumores en varias ocasiones, nunca han dado una explicación contundente que acabe con las especulaciones. Además, su actitud reservada ha llevado a que los seguidores interpreten su silencio como una señal de que hay algo que prefieren mantener en privado. En lugar de disipar los rumores, esta ambigüedad sólo ha servido para alimentarlos aún más. Las constantes acusaciones de amor también han sido un tema recurrente en los medios turcos. La prensa del país ha seguido de cerca cada movimiento de Demet y Kahn, publicando artículos que sugieren que su relación es más profunda de lo que dejan ver. Cada aparición pública de los actores es analizada al detalle, y cualquier gesto que pueda interpretarse como un indicio de cercanía entre ellos se convierte en noticia. Este seguimiento constante ha hecho que su supuesta relación sea uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco. A pesar de todo, tanto Demet como Kahn han continuado con sus exitosas carreras. Después de Erkensikus, ambos actores han participado en diversos proyectos televisivos y cinematográficos que han consolidado aún más su popularidad. A lo largo de estos años, han demostrado ser profesionales dedicados y comprometidos con su trabajo, lo que ha hecho que sigan siendo dos de las figuras más queridas y respetadas en Turquía y en el extranjero. Sin embargo, a pesar de su éxito individual, la conexión entre Demet y Kahn sigue siendo un tema de interés constante. A medida que continúan surgiendo nuevos rumores y teorías sobre su relación, muchos se preguntan si alguna vez decidirán hablar abiertamente sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Mientras tanto, las especulaciones continúan y las acusaciones de amor parecen no tener fin. El misterio que rodea la relación entre Demet Ozemir y Kahn Yaman ha demostrado ser uno de los más duraderos en la industria del entretenimiento turco. Aunque ambos actores han intentado mantener su vida personal fuera del ojo público, la intensidad de los rumores y la pasión de sus seguidores han mantenido vivo el interés en su supuesto romance. Con el tiempo, es posible que la verdad sobre su relación salga a la luz, pero por ahora, el misterio sigue siendo una parte integral de la historia que los rodea. En última instancia, lo que está claro es que el vínculo entre Demet y Kahn, ya sea profesional o personal, ha dejado una huella imborrable en sus carreras y en los corazones de sus seguidores. Las acusaciones de amor pueden no haber terminado, pero han contribuido a forjar una narrativa intrigante que sigue cautivando a quienes lo siguen de cerca. Y mientras ambos actores continúen brillando en sus respectivos proyectos, parece que este misterioso vínculo seguirá siendo un tema de conversación recurrente en los medios y en las redes sociales. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.